Como tú señalas, es una actividad muy bonita con los niños jóvenes del Colegio Calem, de los octavos básicos, en la cual hay distintos servicios públicos que han venido a participarlos de las acciones que ellos tienen en sus distintos ámbitos. No es solo el agua potable lo que estamos viendo, también estamos viendo lo que es calidad de las aguas, los ríos, nuestros lagos, a objeto que ellos se interioricen mucho más, aparte de lo que académicamente les enseñan en el colegio, y que puedan también ayudarnos, ser unos colaboradores activos en poder cuidar nuestros recursos de agua. Además, cuenta con una actividad práctica que se va a realizar posterior a estas charlas, así que esperamos que ellos lo disfruten y puedan también aprender bastante, e insisto, ser unos agentes más en el cuidado del agua en nuestra región, y particularmente en la ciudad de Porta Aysén. Seremi, bueno, una de sus primeras actividades, como Seremi de Obras Públicas, ¿cuál es la visión que se tiene de este desafío? En primer lugar, un enorme orgullo ser parte del gobierno de la Presidenta Bachelet en nuestra región, en una cartera como Obras Públicas, es un ministerio, una institución que tiene historia y además ha sido parte de la historia del desarrollo de nuestro país y de la región. Bueno, los desafíos, es cierto, son importantes, está todo centrado en la expectativa, en lo que es conectividad, pero sin embargo la acción del ministerio, como lo decíamos recién, también tiene que ver con el tema hídrico, la gestión de nuestros recursos de agua, la infraestructura de agua potable, puertos, aeropuertos, obras de riego, en fin, hay una serie de materias que aborda el ministerio, pero un elemento muy importante lo constituye el énfasis, uno de los ejes estratégicos que ha puesto la Presidenta Bachelet en su programa, el cual es romper con las desigualdades las inequidades. Nosotros tenemos el país, por cierto, que ha crecido, nadie puede negar el crecimiento que ha tenido el país, pero tenemos una distribución muy desigual de nuestros recursos que hacen que en definitiva la gente no tenga igualdad de acceso también a los distintos servicios, ya sea educación, salud, y por cierto que la infraestructura es un elemento importante, si no tenemos caminos para que la gente salga a dejar su hortaliza, salga a vender leña, para que se puedan trasladar de un lugar a otro, para que puedan acceder a nuestras postas y hospitales, por cierto que atenta contra la calidad de vida. Y uno de los desafíos importantes es poder hacer una acción en el territorio que nos permita ir rompiendo todas esas desigualdades y lograr una mejor calidad de vida para nuestros habitantes de la región. En serio, muy bueno, hay de la administración anterior algunos, digamos, proyectos inconclusos que están en proceso, eso lo continúa el actual gobierno, hablamos, bueno, el puente sobre Puerto Duhm, por ejemplo, uno de esos proyectos que se están desarrollando en la Comuna de Icen. Como te decía, el Ministerio de Obras Públicas tiene una labor que escapa, digamos, a las administraciones. En ese sentido, en el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, muchos de estos proyectos y estas iniciativas partieron precisamente en aquel gobierno, el gobierno de la derecha los comenzó a ejecutar, y por cierto, nuestra misión es poder concretar esas obras que se han estado desarrollando durante este tiempo, y además generar una cartera de proyectos que nos permita ir avanzando en lograr una mejor igualdad en el acceso a nuestros habitantes. Pero el proyecto que está acá, la gente de Icen seguramente no... Quisiera hacer esta pregunta también, tiene que ver con el edificio público, también un proyecto. ¿Y qué conocimiento tiene de aquel proyecto? El proyecto va, hay muchas cuestiones que han tenido retrasos, pero están avanzando, tal como tú mencionabas, lo del puente, sigue ejecutándose la construcción del puente a través de las vigas y las cepas. En el caso de los servicios públicos se está licitando, debiera haber ya concluido el proceso, tener claridad si es que alguna empresa se lo adjudicó, y en el caso de que esto no sea así, rápidamente emprender las acciones a objeto que pueda licitarse rápidamente y poder tener un edificio de los servicios públicos puerto aysenco, yo creo que todos los ayseninos lo añoran.